¿Vas a revalor otra vez? Dale. La adhesión que tiene el cráneo. ¿Hay hundimiento? ¿Hundimiento? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Tú dices a qué hora nos vamos? León. ¿Dónde? Ya inicia el tratado. ¿A dónde? Ah... Hospital Civil. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuál? Nada más. La única indicación, joven. No, este... En uno. ¿En uno? Sí. Que te vayas. En uno, ¿dices? ¿De modo? Sí, tú. Dale, ¿qué haces? ¿Qué sigue? Vamos a la exploración. Aprieta. ¿Vas a retirar la araña? Sí, para poder probar bien ya. ¿Encuentras eso? ¿Qué encuentras? La forma de volante en el pecho. Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Vuelvo a checar? Sí, sí, hay un hundimiento. Quiero verlo, eh. Quiero verlo. Estoy checando si hay una crepitación o hundimiento. ¿Hay algo? ¿Hay crepitación o hundimiento? Sí. ¿En qué parte? ¿En mi zona de la derecha? Todavía se dijo, pero sí, oye, este... ¿Tú no se meten? ¿En el momento de ventilar? Ah, muy bien. Su ventilación no es muy buena. Está hipoventilando. Un poco perceptible. ¿Llegas a observar la ventilación así? Te me pregunto. ¿En el momento? La vida va a ir muy bien. ¿Llegas a observar? ¿Tú no me? ¿Tú no me estás diciendo? Bueno, ah, depresible. ¿Everif? Estable. Este más, este va a decir la venta. ¿Qué más? Ok, entonces me checo. Me ocupo de su vida y de su ventilación. Ajá. Pásale, don. Nasi el caso, este... Coloco, este... Está inconsciente o no vivo ya hace rato. Ajá. Después lo colocaba para asegurar su vida y aire Es una cánula agrofaringea. Hazlo, hazlo. ¡León! ¡León! ¿Dónde? No fregues así. Es un perro. Espacio. Yo he desvido la cánula agrofaringea de la Comisión de la Vial al óvulo de la arena. Entonces la coloco. La puedo colocar... Vas a colocar la cánula, perfecto. Aquí vas a hacer la... Fórmula directa, con la lengua, hasta abajo de la lengua. Casi cual día que se invoca. Ahora primero la librería. Sabes, hasta abajo de la lengua. Para agarrar duro, lo corro hasta llegar para agarrar. Ahí la hagas. Ahí la tienes. Sí. Estoy comentando... 10 minutos por minuto a mi... Ahí está el oxígeno. Ya te dije, tú revisaste tu equipo, tú sabes qué traes. Ahí está el oxígeno. Ahí está. Ahí está. Aquí. Y lo que hago esto, lo puedo pedir a mis compañeros. No se recuerdo que tienes dos compañeros. Sí, en lo que hago esto, lo puedo pedir a mis compañeros de aquí. Una solución fisiológica. ¿Puedo aclarar esas ya? A ver ¿Puedo dar la solución? ¿Puedo dar la solución? Vale, ya la preparo, aquí está ¿Puedo seguir? Entonces, a lo que yo voy a aplicar, se voy a ir ya Voy a empezar a dar, este... los retos de rescate ¿Cuántas? Una cada tres, de cada cuatro segundos ¿Cómo es la secuencia? Explícame Un kilo, mil uno, mil dos, mil tres, tranquilo 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 Acá sí, este... Durante doce veces, se voy junto Lo que yo estoy ventilando acá, me digo a mis compañeros de que la... A ver... ¿A qué le vas a decir? A... Ahí está Alberto, que la canalice ¡Hala Alberto! Pásate hasta acá Dijo Alberto Que la canalice ¿La va a canalizar él? ¿La va a canalizar él? Él es nuevo, él es alumno Él es alumno ¿Ya te canto de canalizar él yo? Ah bueno ¿Qué pasa con esto? ¿Tú vas a ir para acá? Ah bueno, es alumno recuerda eh ¿Qué vas a hacer? Sigue ventilando a... ¡Llegamos! Llegamos al hospital Comino Ya te avisó el operador que llegamos Ya te avisó el operador que llegamos Sigue ventilando a un ritmo de... Una ventilación cada cuatro segundos Mil uno, mil dos, mil dos Llegamos al hospital Entonces llego... ¿Qué son los gigantes? Sí Vamos a tener que hacer todo ¿Llegamos? Yo coloco mi ligadura ¿La verás no? Llegamos Ya te están esperando acá ¿Papete? Este caso estoy acá Es la referida para ir al hospital Ah Tu decías si le dalo así, perfecto ¿Ya me lo vas a canalizar? ¿Ya me lo vas a canalizar? ¿Ya me lo vas a canalizar? Sí la puedo canalizar pero hay más tiempo aquí Te pregunto, ¿Sí o no lo vas a canalizar? Sí Hace el procedimiento por favor Entonces... Todas las alcooladas ¿Ya vio? Ah, sí escuché güey ¿Me pedía mi ligadura? Sí, explícame, explícame Perfecto lo escucho Se va a contar ¿Coloco mi ligadura? Ajá Porque creo que cuando ya las llevas La técnica.... Bueno es... Es... Pero yo... Es... Es... Quiero que me digas qué vena vas a agarrar Que me las señales Perfecto eh Se aproxima el médico y te dice que... ¿Qué traes? Esta avena de acá. Ah, esa, dale. Dale, ¿qué puso, Kat, vas a pedir? ¿Qué puso, Kat, vas a pedir? Un 17 por la avena. ¿17? No, es que por la avena serían, serían, como serían, este, tratantes cortos y gruesos, pero por el tamaño de avena no se puede apuntar. Sigue diciendo, mi amigo, sigue diciendo. ¿Tú serían un 18, no? ¿18? Perfecto, cambias, a ver, perfecto. ¿Este procedimiento? ¿Sí? Ya está listo el... A ver, ¿cómo se ponen, Kat? A ver, ¿cómo se ponen, Kat? Ahí nada más, sale. Yo quiero ver todo. Bájalo. Sí, sí, ya canalizaste, ¿qué haces? Debajo. Debajo del...